Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, respondió este jueves a las declaraciones del fiscal Regis Vitorio, quien expresó ayer que el Falpo nunca se ha presentado a la Fiscalía para colaborar con las investigaciones que den con los responsables de la muerte del dirigente de esa organización, Vladimir Lantigua. Señor fiscal, usted está desmemoriado ya. Uculta nos invitó a nosotros allá, tanto al Falpo como a mí, a la unión de juntas, a que fuéramos, nos entrevistaron. Dijimos lo que sabíamos, ahora el invento de ustedes, que lo que se presentó por los medios de comunicación se les lleve a ustedes, pero ustedes lo vieron. Y ustedes tienen eso primero que nosotros, así que esa no es excusa, ni para el procurador ni para el señor fiscal. La verdad tiene que relucir y usted tiene que darla a conocer. No sé qué es lo que usted amaña, escondiendo las informaciones veraces a este pueblo. Esas pruebas las tienen ustedes porque ustedes buscaron las cámaras en el sector donde fue acribillado Mario Vladimir Lantigua Valdera. ENTN, Robinson Polanco.